Regresamos a la ciudad de Tampico, muchachos. Más gordos, pero hemos regresado. El día de hoy, como ya se los dije, muchachos, nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Tampico. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a comer la comida tradicional de aquí. Lo que todo tampiqueño dice que es lo que no te puedes perder si es que tú visitas Tampico. Así que, muchachos, hoy estamos aquí en la mera, mera ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y ahora que saben esto, no me queda nada más que decirles que... ¡Hola, muchachos! Bienvenidos a este es un bonito canal. Tampico, Tamaulipas. Ciudad de Aliens. Ciudad de Krakens. Ciudad de Pepito. El Terrestre, que es una persona que medía dos metros treinta y cinco. Miren, Pepito calzaba del quince y medio. No, así tiene una patota el Pepito. Ahí está, Pepito el Terrestre. Y también, ciudad de algo delicioso que vamos a probar hoy, que es la torta de la barda. Miren, ustedes llegan aquí a la aduana, antigua aduana de Tampico. Aquí está. Ese edificio de ahí es la aduana. Y acá donde escuchen que está en grite, 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 son las tortas de la barda. Miren, si bien, básicamente, todos van a decir que todos son los creadores de la torta de la barda, hay unos que tienen como que la pelea de quiénes son los verdaderos creadores de la torta de la barda. Estos dos los conocimos la última vez que vinimos a Tampico, justamente con Eduardo, que son tortas Lalo y tortas René. Es más, creo que en tortas Lalo todavía sigue mi foto, así que vamos a ir a comer a tortas Lalo. ¿Para qué? Lo primero que te llega a la mesita es esto de acá. La salsita verde, que básicamente parece ser como un guisado de chicharrona en salsa verde. O sea, si tú lo ves así, tú dices, esto es un chicharroncito en salsa verde. A ver, probemos así tantito, muchachos. ¡Ay, juez! Más también caliente. ¿Sí, chueves? ¿Sí, cebolla? Para mí, fútbol. Gracias. Sí, muchas gracias. Ay, güey, sí está picosa. Miren nomás, esto es una torta de la barda. Es esto, miren. Está el pancito bien caliente, camoncito, queso de puerco y acá adentro, miren, ahí se ve. Quesito, chorizo, carne deshebrada, aguacate, jitomate, queso amarillo, cebolla, un poquito de todo. Aplastamos, pues aunque me enchile, ¿no? A donde fueras, a donde fueres, haz lo que vieres o no sé cómo dice la frase, le echamos ahí su chicharronzote y ahora sí. La torta de la barda tiene su magia por sí sola, muchachos. Porque es una tortita que, miren, ves un poquito de todo dentro que no sabes qué esperar. Pero cuando la pruebas, te das cuenta que está deliciosa. Al menos a mí me gusta mucho la torta de la barda. Eso sí, cuando llegas te dicen así como de, ¿cómo la vas a querer, no? O sea, si quieres con todo, que si quieres, que no quieres. Porque seguramente, pues hay personas que, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta el jitomate, yo la pedí sin jitomate. Pero también puede haber personas que no les gusta el queso de puerco y demás. Entonces te dan a elegir si quieres con todos los ingredientes o no. Yo les voy a decir que para que se lleven la experiencia completa, pídanla con todo, así. Con todo lo que trae. No, no pregunten. Ustedes así digan así, sí, 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 con todo. Órale, órale, órale. En el que la pidió sin jitomate. Excepto si no les gusta el jitomate, ahí es completamente válido. Porque la verdad es que creo que cada sabor que tiene la torta, le da su toquecito sabroso. Y si lo pides sin un ingrediente, te sabe diferente la torta. Entonces, si quieres el sabor original, pídela con todo. Y les digo esto de que está bien buena la torta de la barda, porque miren, yo ya la había probado y ya había dicho, está bien buena. Pero aquí yo traje a alguien que nunca la había probado y miren, está disfrutándola como no tienen ni idea, ¿eh? Ya me la voy a acabar yo, menos que tú. Esta dice y dice, está deliciosa y está conmigo. La historia de estas tortas de la barda, muchachos, es muy curiosa. Porque miren, si bien reciben su nombre gracias justamente a la barda que es de la aduana. Esta de acá es la barda de la aduana, muchachos, que separaba la ciudad de los muelles. En esta barda es donde siempre se han puesto a vender tortas, pero hay diferentes historias de cómo se creó la torta de la barda. Muchas personas dicen que antes se hacía con sardina, pero que después cambian los ingredientes por jamón y poco a poco fue cambiando. Y otras personas dicen que básicamente la torta de la barda se creó gracias a que una vez trabajadores de la aduana salieron y les decían a ellos así como, de oye, véndeme una torta. Los trabajadores de aquí de la barda, pues le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo nada más que, pues así como que sobras de cada cosa. Y le dijeron, sí, échale tú de todo. Le prepararon la torta así con todo y así fue como se creó la torta de la barda. Señor Galo, ¿cómo fue que se creó la torta de la barda? Ah, pues la torta de la barda se creó aquí, en esta esquina, principalmente en esta esquina, ¿verdad? Y todo comenzó, ¿cómo? Con un panecito, un bolillo, ¿verdad? Como le decimos aquí, es pan francés, frijolito, sardina, tomate, cebolla y una salsa especial que mi papá creó, ¿verdad? Ya con el tiempo se fue modificando la torta porque a muchos no le agradaban lo que es la sardina, ¿verdad? Menos a los niños. Y por accidente, un trabajador de aquí, de la aduana marítima, que aquí trabajaban cientos y miles, puedo decir, de trabajadores, no le agradaba la sardina y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones jamoncito en lugar de la sardina? Y así sucesivamente fueron cambiando las cosas y los alimentos y todos los productos y se fue modificando ya. Y con el tiempo hicimos la sardina por un lado y le empezamos a poner que el jamoncito, ¿verdad? Lo que fue mi papá, fueron todos mis tíos también, mis tías, ¿verdad? Se fue modificando la torta y ya llegó a un límite donde se quedó la torta de la barda e hicieron la salsa con chicharrón especialmente para esa torta. ¿Cuál es la historia verdadera? Eso sí no sé. Lo único que sé es que está delicioso. Y lo que sí les voy a decir es que si tú no comes mucho picante, la verdad es que la salsita verde, o sea, el chicharrón está bien bueno, tiene mucho sabor, nada más que sí está bien picoso. Así que, ándate con cuidado con la salsita. Tenle miedo, pero pruébalo. Oigan, Danielo, ¿y cuánto cuesta la torta? La torta cuesta 60 pesos. Sabes cómo están los insumos ahorita un poquito elevados. A otros no hemos oído los alimentos. Es un producto muy llenador. Es una gastronomía muy típica aquí de Tampico, de aquí de Tampico y de Tamaulipas, ¿verdad? Y ya casi de toda la república, parte de Estados Unidos ya también la maneja la torta de la barda. Te puedo presumir que del 100% que vienen los turistas aquí a Tampico, el 80% pasa por aquí, por las tortas de la barda, ¿verdad? Pasa muchísima gente. Y aprovechando esto, pues invitamos a todos ahora en Semana Santa que ya viene, ¿verdad? Que vengan aquí a las tortas de la barda y donde más aquí tortas Lalo. Estamos ubicados en Eros de Nacosarí, número 210, zona centro de Tampico, frente al Mercado Nuevo, al lado de la aduana marítima de Tampico. Estamos abiertos las 24 horas, todos los días del año, ¿verdad? Y algo muy importante para todos. Aceptamos todas las tarjetas, ¿verdad? ¿Por si no trae alguien efectivo? Claro que sí, porque ya sabes que luego se atraviesa esto, que se atraviesa lo otro. Pero aquí puede venir, aquí no cobramos comisión por las tarjetas, no cobramos nada. Después de unas buenas tortas de la barda, tocó regresar al hotel esperando a que cayera más la noche. Porque nos dijeron que habían unas bebidas que no nos podíamos perder por nada del mundo en Tampico. Y si ustedes tienen la duda, en esta ocasión nos hospedamos en el Hotel Arenas del Mar, en la playa Miramar. Algo retirado del centro porque ya no es Tampico como tal, acá ya es Ciudad Madero, Tamaulipas. Pero eso sí, teníamos una maravillosa vista al mar, unas excelentes instalaciones y un gran servicio. Ya estamos sentados aquí muchachos. Miren, el siguiente lugar que van a poder ustedes disfrutar aquí en Tampico son las famosísimas bebidas Chetos. ¿Qué son las Chetos? Pues básicamente es un restaurante aquí de Tampico, de Tampico y de Ciudad Madero. Que miren, tienen sus bebidas alcohólicas pero son muy especiales porque llevan preparaciones distintas. Por ejemplo, esta de acá es la Tampico Madero. Está buena, es como de hierbabuena, lleva diferentes cosas. Sabe, la verdad, sabe a mojito, sabe a mojito pero un mojito bien preparado. No luego de esos mojitos que te ofrecen que saben bien feo, sabe que está bien bueno. Me dijeron que llevaba algo así como ginebra y hierbabuena muchachos. La verdad es que un detalle que notamos es que miren, aquí está el menú de bebidas. La verdad es que ninguna bebida trae así como que pues algo más, ¿no? O sea, nada más dice así de Tampico Madero, chido, pídetelo si quieres. Pero no dice que trae. Nosotros pedimos específicamente estas de acá por recomendación. Nosotros estábamos en el restaurante de La Sombrita y ahí nos dijeron así de Oigan, vayan a Chetos, pruébensela Tampico Madero y la Alfonso XIII. Esas dos son las buenas de ahí. Que de hecho miren, no sé si doña Isabel esté viendo este video, pero doña Isabel, si está viendo este video, miren, aquí está la Alfonso XIII que dijo que nos echáramos a su salud. Salud doña Isabel. A ver miren, probemos esta cosa que... De estas nos alcanzaron a decir que llevaba como lechera, llevaba brandy, y llevaba diferentes cosas, cocoa, y ya, ¿verdad? No sé. Es lo que recordamos, es lo que recordamos. A ver, probemos. Es como estarte tomando una lechera con Nutella. Está bien bueno esto. Es como Baileys, pero... Pero mejor. Wow, con razón, todos decían de vea Chetos. Una está muy fresca y la otra está así como... Como hasta de postrecito, ¿no? Como de malteada sabrosa. Bien, ¿eh? Bien ricas las Chetos. La verdad es que, pues miren, ya hicimos lo que nos dijeron. Ahora tenemos que visitar Chetos. Tradicional de Tampico. Eso sí también nos dijo Jesús que con dos bebidas de Chetos ya estabas así de... Buenas noches, así que hoy lo comprobaremos. Ahora ya tenemos la toma sonrisa. Ahora sí ya. Al día siguiente. Andamos buscando el famosísimo Squiz de hierro. Ya lo hemos encontrado, muchachos. Esto es lo que buscábamos. Squiz con sabor a hierro. Miren, ya conseguimos el Squiz. Este es el Squiz de hierro, muchachos. Una bebida muy típica de por acá que yo la verdad es que nada más he visto aquí en Tampico. No lo he visto en ningún otro lado. Pero lo interesante es el sabor a hierro, muchachos. Porque, pues miren, si yo te lo enseño así, pues tú dices, ah, pues es una coquita. Pero no. Aquí dice sabor a hierro. Y también del otro lado compramos este de acá que es el Squiz de fresa. Porque hubo una razón muy especial que dijo Denise que yo dije, sí, cierto. Que no hay refrescos de fresa. O sea, está el jarrito de Tutti Frutti que es como lo más cercano. Pero jamás... Ah, bueno, salvo la Fanta de fresa, yo jamás he visto otros refrescos de fresa. Yo solo he visto la Fanta de fresa, pero como que la Fanta de fresa como que la sacan de vez en cuando. No es así como que sea siempre ahí. Como que hay, se me antoja como una Fanta de fresa. Entonces, pues vamos a probar los dos. A ver. Pues huele a Tutti Frutti. Huele a Tutti Frutti, huele como a jarrito. No, sí sabe a Fanta de fresa. Es que no he probado la Fanta de fresa. No, nunca. Sabe rico, te va a gustar este. Sabes hasta que sabe como al Censao. Ándale, sí, sabe a Censao, sabe a Censao. Sabe a Censao. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 totalmente. Es quiz de fresa, nos pareció que sabe a Censao. O sea, sé rico. Buenísimo. Y aparte, bien frío. Bien frío, está bien rico. Lo malo es que, pues, como ustedes podrán ver, nosotros tenemos chamarras, suéteres y todo. Es porque ahorita, pues, no sé si vieron mis historias en Instagram. Si no, pues vayan a Instagram. Este, cuando llegamos aquí a Tampico, estaba todo nublado. Se llegó un frente frío. Bien, banda, estamos en Tampico. Venimos al mar. Y ahorita, porque no está el clima, me sento así de... ¡Ay! ¡Mis ahorros! ¡Mi dinero, tanto que me costa ahorrar! Los vientos más potentes que hayamos visto en nuestra vida. De verdad, de verdad. En la habitación de la noche se escuchaba así de... Así bien potentes. Era como de... Y si se cae... Vamos al squeeze de hierro. Este, yo lo probé, pero ya no me acuerdo a qué sabe exactamente. ¿Qué esperas del squeeze de hierro? Nos dijeron unos amiguitos locales que sabe como a vainilla. O sea, como a coquita con vainilla. Entonces, tengo altas expectativas. Ok, entonces... A ver, déjalo. Próbalo tú primero. Ah, bueno, huélelo. Ok. Ok, 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 ok. Huele medio herbal. No huele a... No me olió herbal. A ver. Me olió carameloso. Vas. Yo quiero ver ese momento. No es fan. No. A ver, espérate. Necesito reafirmar. Sabe como a coca con pasas. Yo le detecto un saborcito. Perdón. Yo le detecto como un saborcito como a... Como a pasa. Chale, ahora que dijiste pasa, sí me sabe a ciruela. Me lleva. Sí me supo como a licor de ciruela, que una vez mi papá me invitó. Mi papá tenía ahí en el molino una... Una botella como de tequila con ciruelas. Y así sabía. Ya viste. Fan o no fan del squeeze de hierro. Me gustó. Es un sabor muy único. Pero me voy a quedar con el de fresa. Ok. Muy rico, pero... Es de gustos. Es de gustos. Yo sin duda, yo les diría, a mí sí me gusta el squeeze de fresa. Si a ustedes les gusta como que este saborcito a ciruela, seguramente les va a gustar. Y sobre todo, yo les diría, pruébenlo. Porque la verdad es que, pues es muy difícil de encontrar. Entonces, si ustedes están por acá, por Tampico, sin duda alguna, pruébenlo. Eso sí. Pruébenlo que vayan viendo. Vayan... Si ustedes ven algo nuevo y dicen, ay, eso a qué sabrá, pruébenlo. Mejor sáquense la duda. Como no sé si ustedes vayan a ver un video. O sea, no sé si ya salió. No sé si apenas va a salir. Pero se viene un video donde vamos a la playa a comer mapaches. A comer mapaches. Hoy nomás este loco. A ver mapaches. Y ahí comimos unos trolelotes que no estuvieron tan chidos. Pero ahí en el video decimos que estuvieron ricos. No es cierto. No mentimos. Pues ya verán ustedes el video. Ya nos dirán así de si se pasaron o no. Y miren, prueba de esto que les decimos de que ustedes si ven algo que les llama la atención, pruébenlo. Vimos las papiringas ahí en el Oxxo. También se parecen mucho a las prispas que yo he visto aquí en la Ciudad de México. Pero pues quién sabe si sean lo mismo. Vamos a ver si son lo mismo o si son diferentes las papiringas. ¿Huelen igual? Sí huelen a prispas. A ver. A ver. Yo te diría que a mí me gustaron más las prispas. Porque las prispas me saben a papas. Estas me subieron más a chicharrón. Gustos. Gustos. Gustos totalmente. Miren, esta de la papa es más redondita. Ahí la pueden ustedes ver. Y pues la verdad es que cuestión de gustos. Cuestión de gustos. Si a mí me ponen unas papiringas y unas prispas, hasta este momento elegiría las prispas. Pero pues vaya a andar siendo que si las comparamos, sí vayan ganando las papiringas. Hola, ¿me puede poner uno de huevo verde con este... ¿Papa con queso? Ahora muchachos, nos encontramos dentro del nuevo mercado de aquí de Tampico. Estos taquitos que vamos a probar a continuación son recomendación del chef Ángel García del Porvenir. Él nos dijo así de, tienen que probar esos taquitos. Tienen nombre de tacos de canasta, pero en realidad son más como tacos de guisado. Él nos recomendó mucho el taco de huevo verde, que pues estaremos probando en un momentito porque ya lo pedimos. También nos recomendó una barbacoa que se está enfrente justamente de los tacos de canasta que se llaman pihua. Pero lamentablemente pues esta barbacoa de cabeza de res, pues ya para el momento en el que nosotros llegamos nos dijeron, ya cerramos, ya no hay. Así que nosotros no tuvimos la oportunidad de probarlos, pero les dejamos aquí el dato por si alguno de ustedes viene y quiere probarla también. Miren muchachos, ya llegaron nuestros cuatro taquitos. Miren, aquí están los cuatro taquitos. Son cuatro de diferentes guisados de lo que pedimos. De este lado tenemos frijol con queso, siguiente taquito tenemos uno de chicharrón, después tenemos uno de papa con queso y por último tenemos el de huevo verde que nos recomendaron mucho. Detalles muy importantes de estos tacos. Cada taquito te cuesta 10 pesos, algo que me parece bastante accesible. Además de que un plus muy grande es que miren, no sé si se alcanza a ver, pero la tortilla es hecha a mano. O sea, no simplemente es tortilla así de que fueron a la tortillería y trajeron, no, sino que la están haciendo ahí a mano, cosa que siempre le da un saborcito extra bastante rico. A ver, probemos el de frijol con quesito así solo. El frijol está bien rico y acompañado con el quesito. El quesito sabe como este quesito de rancho, o sea, como este quesito, ay, bien rico, bien sabroso. Miren, también aquí te ponen un bowl con un poquito de cebollitas, zanahorias y chilitos para que acompañes tus taquitos. Y aparte tienen también esta salsa para que le eches. A ver, con un poquito de cebollita. Qué rico, este de frijolitos está maravilloso. A ver, continuemos con uno más fuerte, el de chicharroncito, vean. Ahí se ve el chicharroncito guisado. Qué rico está, eh. Miren, echemosle un poquito de esta salsa que le voy a echar poquito porque no sé si esté picosa. Sí huele potente, pero no sé si esté picosa. Pero así solito el chicharrón guisado está bien bueno. Ahí no saben lo rico que estoy comiendo. Se los juro, se ve como muy sencillo, como si fueran simplemente taquitos de guisado, así, muy, muy, muy sencillos, por así decirlo. Como de papita con queso, de frijoles, cosas que fácil podrías preparar en tu casa. Pero de verdad que tienen un sazón y un sabor muy bueno. Y miren, por último, el altamente recomendado huevito en sal, huevito verde. A ver. Justo está como guisadito, es una salsa verde bien sabrosa el huevito. Chulada de tacos. Ahora entiendo por qué me dijeron, yo me voy y me siento en esos tacos y me como unos 20. Están bien sabrosos que me cae que sí podría comerme 20, eh. Ahí están las duquesitas. Queríamos unas duquesas, señor, por favor. 65 el paquete. 65, échamelo, por favor. ¿Uno? Sí, una, por favor. Miren, ahora sí ya compramos nuestras duquesas, muchachos, que dicen que es un dulce muy tradicional de aquí de Tampico. Tocará probarlos. Viene la apertura de las famosísimas duquesas. Pincharradas, eh. Si son para que te las lleves. A ver, prueba de olor. ¿A qué huele? Como a cocada. Sí, 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 como a cocadita. A ver, agárrate tu duquesa. Yo me agarraré la mía. Provechito. Saben muy diferente a lo que esperaba, ¿eh? Como tiene una forma de merengue, ¿cómo se llama el? Pues sí, merengues, ¿no? No, pero ¿cómo se llama el que está en un churro? No, no me acuerdo. Pensé que iba a saber como a merengue. Yo de hecho también pensé que iba a saber como a merengue. De esos duros. La parte de abajo, esta parte como de taquito, como la tortillita, sí sabe como a coquito. Y es blandito. Y no es crujiente. Y la parte de adentro sabe como a caramelito. Bien, a mí sí me gustaron. ¿Calificación de las duquesas? 9 de 10. 9 de 10. 9 de 10, totalmente de acuerdo con las duquesas. Y miren, ya buscamos lo que son las duquesas. Y estas duquesas dicen que totalmente son una tortillita así de coco relleno de merengue. Entonces, muy ricos. Un saborcito bastante sabroso. Hasta donde sea, dicen que incluso hay una dulcería que se llama la duquesa. Donde ustedes van a poder encontrar así las originales, las originales. ¿Qué tanto cambia el sabor? ¿Y cuáles son las mejores duquesas que han probado? Eso me gustaría saberlo. Si tú eres de Tampico, por favor, ponmelo aquí abajito en los comentarios. Ya estamos ahora adentro de Camilos. Este Camilos, miren, ya actualmente no tiene el nombre de Camilos. De hecho, si ustedes ven la carta, no tiene el nombre de Camilos por ningún lado. Ni tampoco veo el nuevo nombre. Dicen que este lugar se llamaba Camilos. Como que por todos, todos era conocido por Camilos. Pero que pues algún abusadillo vio que no habían registrado el nombre Camilos. Y pues dijo, presta, ¿no? Se llevó el nombre. Y pues lamentablemente este lugar ya no se puede llamar Camilos. Y aquí nos recomendaron pedir unas entomatadas. En el menú van a encontrar así de que enchiladas, entomatadas, enmoladas, empipinadas y muchísimas cosas. O sea, tienen un buen menú. Pero a nosotros nos recomendaron que pidiéramos unas entomatadas rellenas de ternera y con cecina montada. Entonces, pues, eso es lo que vamos a pedir. Mira, muchachos, ya nos llegaron aquí las entomatadas. Ven nada más esta chulada. Se ven deliciosas. Son unas entomatadas rellenas de ternera. Con cecina por la parte de arriba. Se ven bien riquísimas. Vamos a probar esta chulada porque se nos van a enfriar. A ver, probemos, muchachos. Primero un poquito de entomatada así solita. A ver, entomatada rellena de ternera. Está bien bueno, muchachos. La ternerita está bien suave, bien suave, bien suave. El tomate del entomatado sabe muy, muy rico. Tiene mucho sabor también el tomate. A ver. A ver, ahora probemos con un poquito de cecinita. Sinceramente, es una combinación bastante única, muchachos. Como que la ternerita está tan jugosa que de verdad que cuando ya la pruebas en la entomatada, pues es algo como que no te esperas. O sea, porque cuando le muerdes, se le sale todo el juguito a la ternera y es como de... Órale, nunca lo había probado de esta forma. Comúnmente como que siento que en las entomatadas, en las enchiladas y todo, la carne que viene dentro está algo seca. Esta tortillita que trae el entomatado está muy suave. Combinado justamente con todo el tomate que está muy bien guisado. Nada ácido, bien rico. Y aparte de eso, los frijolitos y la cecina encima le dan un plus. Que de verdad, mira, vas a venir, vas a desayunar o comer, dependiendo la hora que vengas, y vas a decir, ¡ah! Qué rico comí. Miren, ahora probemos esto de acá que es un bocol. Un bocol que normalmente va relleno de frijolitos y de queso, pero aquí no lo rellenaron de un guisado. Nosotros cogimos el huevo verde porque pues venimos de desayunar esos taquitos y estaban bien buenos. A ver. Ay, ese huevito verde está maravilloso, ¿eh? Combinado con el bocol que se siente crujiente por fuera, esos bolitos y el hueso. De verdad que tan pico. Me hace falta espómago. El primer día que llegamos nosotros, un señor me dijo, no, yo me mudé aquí a Tampico y bajé 10 kilos porque pues trabajo. Pues aquí, miren, de arriba para abajo y así bajé 10 kilos. Yo creo que si yo algún día me viniera a vivir a Tampico, subo 10 kilos nada más en la primera semana, ¿eh? Si tú quieres desayunarte estas entomatadas, las vas a encontrar en Calle Aduana 403, casi esquina con Héroes del Cañonero, muy cerca de la Plaza Libertad, justo enfrente del SAT. Esas son las referencias que te puedo dar. De hecho, puedes ir preguntando por el restaurante y seguramente la gente te va a dar seña de dónde es. Y por cuánto te vas a gastar, no te preocupes, que seguramente no te gastas más de 150 pesos por persona por comer aquí. Pues muchachos, aquí desde el estacionamiento a puntos de subirnos al coche tendremos que terminar este video. Básicamente lo que les recomendamos el día de hoy fueron muchas opciones para que ustedes puedan comer aquí en el centro histórico de la ciudad de Tampico, Madero. Y coman rico y barato, muchachos. De verdad, les prometo que van a comer muy, muy, pero muy rico. Así que pues bueno, muchachos, espero que se lo pasen muy bonito. Espero que vengan a visitar Tampico. Y pues ahora no me queda más que recordarles que no lo olviden. Yo soy Miguel, tú que estás viendo este video eres el mejor y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.